Bienvenidos a nuestra segunda entrega. A vosotros os aparecerá como la primera, pero bueno, es la segunda entrega de la serie Psicología y Fe en el podcast de El futuro es de los valientes. Como ya sabéis, me gusta abordar temas, incluso controvertidos, sobre todo los controvertidos, yo creo, temas de psicología, de sociedad, con valentía, con yo creo que profesionalidad y bueno, la religión es un tema controvertido, por tanto es uno de los que más me gustan. No es una excepción para mí tocar este tema porque considero que todo aquello en lo cual hay controversia, también hay mucho que aprender y mucho que descubrir. Como decía, hoy es la segunda entrega. Si queréis consultar la primera entrega sobre Psicología y Fe, simplemente tenéis que entrar en el canal de YouTube de El futuro es de los valientes. Ahí trabajamos tres reflexiones en torno a la Semana Santa que considero que son importantes y que nos pueden enseñar tres cosillas, aunque a lo mejor no sean tres grandes cosillas, son tres cosillas que considero que son importantes. Entrando en materia, si has entrado en este podcast, habrás visto el título de este capítulo, Creer y el sentido de Dios, es cierto y es ampliamente conocido que la sociedad de nuestro tiempo ha denostado la fe con la excusa de atacar la religión, que son realmente dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, el hecho de que no sepamos hallar la diferencia entre fe y religión, entre estos dos conceptos, nos tiene que hacer pensar que hay un interés no en atacar la religión, en atacar ese sistema institucionalizado, en muchos casos corrupto, porque lo es así. Toda institución es corruptible y finalmente encontramos corrupción en las instituciones, sino que lo que desean atacar es algo mucho más profundo en el ser humano, que es la fe. Esta es la razón por la que muchos pacientes que acuden a consulta con una crisis existencial escondida detrás de una sintomatología ansiosa o depresiva, lo que hallamos realmente es que esa crisis existencial surge cuando el ser humano carece de referentes. Es referentes en cuanto a su pasado, en cuanto al sentido de vida y en cuanto al futuro, en cuanto al propósito de la vida misma. Algunos psicólogos luchan en contra de que sus pacientes busquen en la fe las respuestas que no pueden hallar en la psicología, cayendo en el gran error de menospreciar la fe. Es decir, que muy al contrario de lo que algunos piensan no es algo fantasioso, sino que es algo real y tampoco es algo perjudicial, como la psicología ha demostrado una y otra y otra vez. Una psicología verdadera, porque hay la psicología barata y hay una psicología que realmente quiere ser científica, rigurosa, etc. Bueno, pues de hecho la capacidad de trascendencia es algo que miden nuestros cuestionarios psicológicos y es una de las grandes fortalezas recogidas, fortalezas humanas recogidas por Seligman. Seligman es conocido por su estudio de la depresión, es un referente en temas del estudio de la depresión y bueno, pues es una fortaleza humana. Por tanto, no es algo que debamos menospreciar. La capacidad de trascendencia no es algo fantasioso, no es algo perjudicial, es algo real e incluso beneficioso. Desde Karl Marx, quien decía eso de que la religión es el opio del pueblo, se ha tratado a las personas de fe como ignorantes o idiotizadas. Porque se habla de opio o casi de droga del pueblo, pero se entiende que realmente la crítica no está en la religión, sino también en el pueblo. Que se deja opioizar si existiese la palabra y entonces pues al final es tratar a la gente de ignorante o idiotizada. Pero la fe es algo de idiotas. Bueno, a pesar de lo que algunos quieren vender, que lo que dicen es que sólo los seres evolucionados son capaces de deshacerse de la idea de Dios, lo cierto es que la idea de Dios es lo que ha permanecido más tiempo en la historia de la humanidad. Por tanto, es algo propio de la humanidad y decir que es evolucionado, quitarse algo que es propio, pues bueno, es muy osado. Ninguna ideología, incluyendo el socialismo o el comunismo, han sido tan consistentes y tan fuertes en toda la historia de la humanidad. Y de hecho, yo diría que lo que sucede es que la ideología es una religión tuyida y sin alma, porque no ofrece sentido de vida, no ofrece sentido de trascendencia, sino sólo un cierto sentido como de identidad y de permanencia grupal. Pero le faltan muchísimas cosas que sólo la fe tiene. Le falta lo esencial, que es lo que el ser humano busca, que es la respuesta del por qué, que está relacionado con el pasado, y el para qué, que está relacionado con el futuro. Y la respuesta a estas dos preguntas, sólo a día de hoy, y yo creo que siempre va a ser así, sólo la puede dar la fe. Jamás la ciencia, que bueno, jamás la ideología, que no da ninguna de las dos. Pero tampoco la ciencia, porque la ciencia sólo intenta explicar el pasado, pero no ofrece ningún propósito dirigido al futuro. Por tanto, la fe es algo esencial, es algo que tiene características que sólo ella misma tiene y no tiene nada más. Entonces, ¿los creyentes son ignorantes o son ignorantes los que menosprecian la fe? Bueno, al contrario del deseo profundo de Nietzsche, aquello de Dios ha muerto, decía él, ¿no? La cuestión es que Dios no ha muerto. La idea o el sentido de Dios no han muerto, sino que están presentes desde el principio de la civilización y lo seguirá estando. Y el hombre jamás ha sido más vulnerable en la historia que ahora en la sociedad, porque, pues bueno, puede ser porque se le haya expropiado la idea de Dios. Yo creo que sí. Debemos entender que Nietzsche, más que un intelectual, fue un hijo de cristianos amargado por vivir en carne propia las consecuencias de no haber seguido los consejos y enseñanzas de sus padres. Y, por lo tanto, sus postulados, más que salir de la mente, del raciocinio, lo que salen es de la pura entraña. Entonces, yo creo que todo estudio de la filosofía tiene que ir vinculado al estudio de la biografía de quien habla, porque así podemos entender muchas cosas, ¿no? La fe, al contrario de lo que muchos piensan, no es el resultado de la irracionalidad, sino que la fe puede ser fruto de una profunda lógica y se puede llegar a la creencia o al sentido de Dios desde el más puro raciocinio. La cantidad de científicos destacados en la historia de la ciencia y también en la actualidad de grandes catedráticos en grandes universidades que son teístas son muestra de ello. Ciencia y fe no son dos cosas que estén o deban estar reñidas, a pesar de que, obviamente, hay interesados en que eso sea así. La fe saca a nuestra sociedad del caos, de la autonomía, para crear un sistema válido de funcionamiento como sociedad basado en el sentido de Dios, una creencia de la que se desprende el orden y la norma. Hemos también denostado como sociedad lo que es la norma, ¿no? Y ahora vemos los frutos de ello. Y hemos también podido presenciar como sociedad cómo la ciencia no ha sido suficientemente fuerte para mantener ese orden y esa lógica, sino que más bien ahora la ciencia está más comprometida que nunca en sus resultados por la ideología que se está imponiendo en este tiempo de posmodernidad. Entonces, estando la ciencia comprometida por la ideología, finalmente la ciencia tampoco es válida para crear un orden y una norma, porque está siendo manipulada por ello, ¿no? Entonces, bueno, lo único que puede mantener el orden, en muchos casos, es la fe. Eso a lo que en nuestro tiempo nuestra sociedad está atacando más que nunca. En este sentido, la fe es necesaria. La fe es uno de los ingredientes de una sociedad no caótica y la fe representa uno de los grandes valores de salud de todos los tiempos. De hecho, hay multitud de estudios científicos que verifican que las personas de fe suelen ser o llevar hábitos de vida más saludables. Eso es algo innegable. La fe, la ciencia lo ha corroborado. Obviamente, hay una forma saludable y una forma insana de vivir la fe. Bandura, como científico de la psicología social, ya habló acerca de eso. La primera es una fe genuina y la segunda es una pura religión, que está asociada a comportamientos, en muchos casos, de tipo obsesivo, de tipo compulsivo. Incluso en algunos otros casos puede llegar a comportamientos de tipo psicótico, a lo que se asocian afectos, emociones, eminentemente negativos. Aunque las personas digan, y esa es otra reflexión importante, así que prestemos atención, aunque las personas digan que son ateas, agnósticas o que no creen, la verdad es que la idea de Dios, el sentido de Dios, no se ha marchado de nuestras vidas. Todo el mundo actúa como si Dios existiera, lo cual nos indica que el ser humano tiene una profunda necesidad de trascendencia. La trascendencia es inherente al ser humano, es algo propio de la naturaleza humana y no se puede desligar esa cualidad de la persona. Eso es parte de lo que nos hacen personas, a pesar de que haya gente que esté empeñada en desligarlo de la persona con las repercusiones emocionales, etcétera, que eso trae. Y también en la sociedad trae consecuencias de caos, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, son personas estas las que quieren desligar la fe de la naturaleza humana, empeñadas porque lo que sienten es una profunda ira con respecto a la idea de Dios. Sus motivos tendrán cada cual, pero no se puede sentir ira con respecto a algo que se dice que no existe, que no se puede conocer o que no creen en eso. Si sientes ira es porque estás realmente validando la idea de que eso existe, sino simplemente deberíamos sentir absolutamente nada, digo yo. Bueno, en este sentido, y para ir terminando mi reflexión, la fe es algo natural al ser humano, es algo necesario, es algo beneficioso, es algo que deberíamos cultivar, porque tiene un sentido en la vida mental de la persona y eso es ciencia. No podemos menospreciar la fe o el sentido de Dios creyendo que eso nos hace más evolucionados como personas, sino que debemos reconocer el gran sentido que la fe tiene en las personas. Es por ello que, bueno, pues esta serie, Psicología y Fe, que iniciamos hoy más en abierto y que ya iniciamos en Semana Santa solo en YouTube, tiene el propósito de abrir nuestra mente, abrir nuestra mente a conceptos que jamás a lo mejor hemos considerado en este tiempo, pero que pueden ser conceptos realmente beneficiosos para nuestra salud mental, lecciones que se pueden hallar dentro del ámbito de la fe, pero que, bueno, tienen un gran sentido para el ser humano y aportan un gran elemento de crecimiento personal. Ya sabéis que en el Futures de los Valientes, en nuestro podcast canal El Futures de los Valientes, tenemos tres series en funcionamiento, una es Desarrollo Personal, otra es Soltería, Noviazgo y Matrimonio, esta es sobre Psicología y Fe, pues nada, simplemente os invito a que me sigáis en las diferentes redes sociales, las podéis buscar como El Futures de los Valientes, si no la encontráis, simplemente tendréis que entrar en www.elfuturesdelosvalientes.com y ahí encontraréis el link a cada una de ellas. Os invito a que me sigáis en el podcast de El Futures de los Valientes, que está disponible en Spotify, en YouTube, en iVox, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, en iHeart Radio y nos vemos muy pronto en una próxima entrega aquí en El Futures de los Valientes. Contáctanos para hacernos llegar tus comentarios, los tenemos siempre en cuenta, para hacernos llegar tus preguntas, ya sea aquí abajo, en esas aplicaciones donde se permitan comentarios, o si no, escribiéndome al correo mike.elfuturesdelosvalientes.com Mike se inscribiría con M-I-K-E, M-I-K-E arroba elfuturesdelosvalientes.com Un fuerte abrazo, nos vemos pronto aquí en El Futures de los Valientes con una próxima entrega de alguna de nuestras series. No subimos cada día podcast por cuestiones de tiempo, pero en cuanto podemos grabamos un capítulo para cada una de nuestras series, así que síguenos y bueno, estamos en contacto. Si estás escuchando esto, es porque eres un valiente y porque tienes mucho futuro por delante.